¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué? De por qué hago todo el tiempo así, jodiendo. Yo estoy hablando y me filmas a mi casa. Es más importante. Es más interesante. Pase, reina. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a un video que me estuvieron pidiendo un montón. Tengo alrededor de cuatro micrófonos y ninguno me engancha ni a la cámara ni al celular, así que estoy usando el celular. Este video me lo estuvieron pidiendo hace un montón. Empecemos. La bici acá, hija de puta. Bueno, pasa, el tema con la bici es que no tengo lugar donde ponerla. Entonces la tengo que meter acá. Esta es la puerta. La puerta era de color marrón, pero yo la pinté de blanco porque el marrón me da como viejo. Paragra va a contradecir. Sos aburridísima. El marrón tiene toda la onda, el marrón madera. No, no. No, esto era como el color del otro lado que ustedes vieron era de ese color, pero era horrible. Entonces... Hermoso, la pintó mi hermana porque era medio paja. Este cuadro que ustedes están viendo acá, en este mismo momento lo pinté yo. Ni siquiera uso el pincel. ¿La hora de darle y darle con las tetas? Con las tetas, es verdad. Yo lo vi. Bueno, este es el tamaño de mi teta. Ahí como que hice así. Este es el castillo, el pelotero de mi hija. Estoy... Mamá está trabajando para darte que comer. Te como la boca, te como la boca. Bueno... Mis tetas. Y acá, como pueden ver acá adentro, tiene sus juguetitos que son todos... Son frutitas. Mirá, es un kiwi. Esta es una piña. Esta es una mandarina. Mirá, disculpa, pero estoy enfocándote a vos. Acá es una ratita, una sandía, una frutillita. ¿No? Qué bueno. Todo a canje. Ya. Miren cómo está jugando. Te amo. Estas cortinas que me salieron 923 mil millones de dólares, aunque ustedes no lo crean. Qué chamoshera que sos, boludo. Amiga, me salió re cara esta cortina del norte. Pero porque vamos a tener la cara. Adiviná, ¿cuánto me salió por cortina? Dos o tres lucas. Inocente, ¿a dónde tres lucas? ¿Cuánto cuánto? Y esta me salió 10 mil pesos. La re playaste, amigo. Boluda, es... La calidad es re bonita. No, no sé. Mi zona de la biblioteca. No muestro. Mi planta de rosas. No. Rojas. Sí, si vas a aprender cosas, esto también tendría que estar aprendido, ¿eh? ¿Vas a seguir criticando mi hogar? Voy a aprender solo porque yo quiero. Tan, 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 tan. Acá están los libros que leí. Mentira, porque acá también hay libros que leí. Pero bueno, a nadie le interesan mis libros. Vamos a seguir viendo. Este es mi living. Ustedes deben ver videos de house tour, tipo del Rubius, de Robles. Robles tiene como una ascensora en la casa. Y este departamento, como que, es medio chiquito, pero está lleno de amor y de drogas. Y lo ambiente lindo. O sea, este departamento era medio una garcha porque... No, pero no puedo decir eso. ¿Qué estás haciendo? Vivía una señora muy grande, entonces... No era una garcha. Es un departamento que estaba como anticuado. Sí, yo era un departamento, nada, que estaba ambientado a... Verga. Che, ¿yo cómo? Estás matando de la buraca. A mi hija la trata bien. Estaba medio como eso, como un departamento de una señora grande. Entonces, lo modernicé bastante. Y era algo muy copado. Que esto en realidad se lo robé a Kevin. Gracias, Kevin. Vamos a mostrarlo ahora mismo. I feel good. Amigo, es épico. Hay dos lugares de este modelo en particular que me dan mucha felicidad. Uno de esos lugares es este. Mi little kiosco. Y tengo más. Acá. No puede ser así. Yo creo que entienda que yo te amo. Más que a nada en esta vida. Mataría a cualquier niño que te esté molestando. Mica, creo que no podemos poner eso en el video. Esta es mi cocina. Vitamina de doce. Hay un par de cositas. Bueno, ¿de qué están mirando mi cocina? Ahí. Bueno, esto a Bárbara le da mucho asco. Cuando viene a mi casa siempre me dice tipo. Micaela, eso me hace vomitar. Me da mucha paja limpiarlo. O sea, yo... Sí, ya es sola. No, para, para. Yo soy re limpia y mantengo... No puede estar eso así. Mantengo todo limpio. Pero no hay cosa que me dé más paja limpiar que esto. Preguntame por qué. No tengo idea. Sigamos. Bueno, esto me lo regaló Louta. Ay, qué hermosa. Esta es una plantita mariana que me regaló mi hermana. Que dice... Quítate, estúpida. Esto que ustedes están viendo acá estaba lleno de plantas. Re bonito. Así como esta. Estaba todo lleno. Ahí, pum, pum, pum. Me las comió toda la gata, boludo. Mi heladera que a mucha gente cuando la ve le da ternura porque es muy chiquita. Las heladeras por lo general son más grandes. Pero es como tú y yo sola. Mica, ya podés contar que convivís con alguien. ¿Querés que lo confirmemos? Confirmalo. ¿Te confirmó? Sí. ¿Segura? Sí. Yo lo digo, ¿no? Bueno. Estoy saliendo con una chica que se llama... Miramela dentro de mi heladera. ¿Entiste la cacerola entera dentro de la heladera? Sí. Te me da mucha paja meterla en un tapa. Este es mi hermoso living y esta gruja está re buena porque ilumina un montón. Me encantaría que tenga... Me encantaría que... Director. Mis estantecitos que los compré hace re poquito. Yo estaba cuando los compraste y salió un caído. Sí, mal. No, te voy a decir cuánto me salieron porque la gente me va a decir, sos una estúpida. Pero son re lindos. Ey, no, para, son bonitos. Y hay que decir que en Argentina la situación sabemos cómo está. La inflación. ¿No? Vamos a ver mi pieza. A ver, con el cuadro que pintó tu madre. Ay, sí, mal. Este cuadro que están viendo acá me lo regaló mi mami. Estoy linda, estoy saliendo linda. Estás bella, estás bella, como siempre. No, dale, porque yo a veces soy algo re feo. No, nunca soy fea. ¿Cómo está? No. El tan, el privilegio de algunas nada más. Es literalmente la cosa más linda que me dijiste en mi vida. Y bueno, va, disfrutalo porque no te voy a decir otra más. A ver, matré el cuadro. ¿Qué lo hizo mamá? Está pintado a mano, yo también pinta con sus tetas. Es algo familiar. Esa es la casita en la que concibieron a Mika. Y si ustedes tocan esto, que en realidad no se tiene que tocar mucho porque, bueno, si tenés manos sucias, es como pintura con relieve, tipo, si tocas la pared es como tocar una pared literalmente. Bueno, cuestión que mi mami pinta re bien y si alguien le quiere comprar un cuadro me puede decir. Bienvenidos a mi tercer lugar que más felicidad me da. Les quiero mostrar esto de la manera que corresponde. Y bueno, acá me, bueno, es mi, donde edito. En realidad esta computadora la voy a vender, así que si alguien la quiere comprar. Esto es una publicidad conca. Sí, mal, mal, mal. Bueno, nada, esta es mi pieza, es bastante sencilla, me gusta. Sí, el cuadrito, este está bonito. Sí, el cuadrito este. Yo soy un cuadro igual. Sí, es un cuadro. No, vos ves que tengo algún cuadro alrededor. No, pero ¿y cómo le llamas? Habría que buscar cómo se llama. No, es un cuadro. Mi cuadro combina con esto, con el respaldo. Y miren, esto yo les voy a dar un dato interesante. Sí, claro, la idiota lo edita. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Pichó, pichó. No puché, burraga, mirá la nariz. Uy, de nuevo. Ay, no pongo. Ay, esa fue la última, lo juro. Dale, dale, dale. ¡Para, nena! Ay, chicos. Seguí de mi casa. Yo no sé. Yo no sé si ustedes saben probar, ahora es muy graciosa. Yo quería espejar todo esto. Espejo acá y espejo en esta hoja también, pero no lo hice porque muchas personas, cuando lo conté de historias, me dijeron, no lo hagas porque tener espejos enfrente de tu cama es como si fuera como un portal a energías malas, ¿entendés? Como a otro mundo, como algo así. Pero no lo dijo una persona. Me dijeron varias personas. Entonces, esta hoja que está de acá, siempre, 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 cuando duermo, está de este lado para que no me dé enfrente de la cama. Acá tengo un percherito de la plataforma 934, ¿cuartos? ¿Cuartos? ¡Cuartos! De Howard. Acá pongo mi ropa sucia y lo quiero mostrar porque no sé si dieron cuenta, pero toda mi pieza como que está ambientada con negro y blanco. En realidad no, pero bueno. Esa es una fiesta, yo te vengo. Dale, vamos. ¿Qué nombre tengo? Encima te voy a cocinar yo, boludo, cualquiera. Yo voy a cocinar. Porque van a hacer los videos. ¿Qué vas a decir? Me están mirando, ustedes no saben cómo me están mirando ahora mismo. Está. ¿Qué vas a decir? Mirándome como diciendo, ¿qué vas a decir, hija de remil puta? Una de las que a veces los videos te salen un poco duros. Eso pasó una sola vez. Vas a sacar esto de este video porque... Mi baño. En realidad, creo que es la parte que menos me gusta del departamento. Igual que tanto, no, uno caga ahí y se baña. Nada, es muy chiquito, como pueden ver. Lo que más me gusta en mi baño es lo siguiente. La cascada, ¿no es cierto? La cascada. Acá hago caca, pis, acá tengo... Tenemos de privacidad a la garganta. Bueno, y acá tengo una bañera que no la voy a mostrar porque no la limpie, me dio mucha paja, no la voy a mentir. Y bueno, esto, que tiene la banderita gay. Mentira, no es la banderita gay, pero la compré porque parecía la banderita gay. Te combina, te digo, o sea, ¿viste el azul que está ahí atrás? Te combina con tus ojos. De verdad te digo, vale. ¿Qué me estás chabullando? ¿Chapamos? No, en serio, te combina, vos te quedas lindo. ¿En serio? Pórrate a ver. Mamá. Me olvidé mostrarles algo. Es tipo muy diseñora ponerte feliz porque tenés lavadero, pero me pongo feliz porque tengo lavadero. Como podrán ver, allá tengo un termotanque, no lo filmes, por favor. Y no sé si ustedes tienen un termotanque o alguno de ustedes está pensando o considerando la idea de vivir solos, pero yo les voy a recomendar que no se compren un termotanque. ¿Saben por qué? Porque yo me compré un termotanque del orto que me salió de 35.000 pesos. Yo dije, bueno, 35.000 pesos. Es una reverenda poronga ese termotanque. No te va a durar más de 10 minutos el agua caliente, ¿entendés? Entonces yo digo, hijo de remil puta, si un termotanque del orto te dura 10 minutos el agua caliente, que salga 15.000 pesos, 10.000 pesos, ¿no? 35.000 pesos. ¿Cuánto tengo que pagar para bañarme más de 10 minutos con el agua caliente? 80.000 pesos. Chúpame el orto. Ya pasó, ya pasó. Es que me da bronca. Ya pasó. ¿Vende un termotanque? Esta es realmente mi parte favorita de la casa en la que más disfruto estar. Mentira, es la cama, pero esta es la segunda. Esta, gente, como pueden ver, es mi zona de trabajo. Esta es mi zona donde hago lo que más me gusta. Estuve mucho tiempo preparando esto. Bueno, acá puse mi estante con todos los juguetitos de esta historia que están viendo allá arriba. El paro me colocó las luces. Perfecto, como pueden ver allá en la esquina. Bueno, esa se cayó. Acá está mi pianito, acá está mi guitarra y todo este poronga que están viendo acá es de bar. ¿Dónde crees que la meta para que no se vea? Bueno, lo tuvimos que poner ahí, pero en realidad esto estaría como un poquito más ordenado. Esto me lo hizo Lu, una seguidora hace muchos años. Y lo quiero meter, ponerlo en algún lado, todavía no sé dónde. No sé si es muy egocéntrica, pero está mi cara por todos lados. Esto me lo regaló YouTube. Estas son todas yoles. Estas son todas yoles. Este es el estante de las micas. Tipo las muñecas de la vel, boludo. Sí, literalmente. Acá va la música creepy. ¿Qué pasó? Ay, Dios. No lo pongas, por favor, no lo pongas. Ay, no lo pongas. Yo estoy feliz porque eso te da a entender que tiene confianza conmigo. Viste esas cosas raras que uno hace, pero como está muy en confianza con otra persona, bueno, eso también lo hace conmigo. Yo lo hago con ella. Acá tengo Funko. Este de Angie nunca se lo di. Mi lugar de Harry Potter, que es mi favorito de todos. Este es mi estantecito donde yo pongo los recuerdos de todos los lugares de los que fui. Mirá ese gladiador, papá. Está re bueno, me da muy la cabecita. Este es mi prefe. Esta es mi colección de Toy Story, como pueden ver. Tengo la idea y el sueño de tener todos los juguetes, pero hay algunos que están como 10 mil dólares y pues no los compraré ni en esta vida ni en ninguna otra, pero... El que te los quiera mandar, tu dirección es... A mí ya siempre vivo. Calle. Bueno, este es el sillón. Está re bueno porque yo quise poner un sillón acá porque cuando venga gente, no sé qué, no lo voy a hacer porque me da mucha paja, pero vos lo podés tipo tirar para atrás y se hace una cama. Y pueden dormir dos personas. Está muy bueno. Acá tengo, bueno, el de Digimon. No entendía nada. Y acá, como pueden ver, esta zona... Voy a sentarme para decir esto. Mirá lo que es esto, papá. Me armé una compu porque la noticia que iba a decir al principio del video es la siguiente. Voy a arrancar a streamear. Tengo mi canal de Twitch. El usuario es Mika Suárez. Gracias a la gente de Twitch por darme el usuario porque te iba a tener que poner Mika Suárez con 40 zetas. Así que pueden ir a buscarme. Ustedes se están preguntando, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer un poco de todo. Me desnudaré para que me manden 400 mil dólares. Probablemente. No podés hacer eso en Twitch. Vas a encontrar las normas de... Vas a tener que buscar alguna otra cosa para hacer. Pero... Los desnudos están prohibidos. Pero... ¿Vos no hacés eso? Bueno, Bar me ayudó a armarme la compu. Todas de cero. Bárbara me armó todo. Ustedes se van preguntando, ¿qué componentes tiene? ¿Qué microprocesador? ¿La placa de video? Yo, si quieren, lo respondo, bueno, en algún directo. El 70% de la computadora la compré en maldito hard. Esto no es chivo, ¿cay? Yo la computadora la apagué. Pero los menciono porque los pibes fueron muy copados. Tengo mi micrófono hermoso. Acá tengo una controladora de sonido que me la... Sé que tenés ya cómo se usa, pero yo te voy a tener que enseñar. Exactamente. Bar me la... Me la chupó. Ah, nada que ver. No puedo decir eso, ¿no? Es muy fuerte. Es gracioso. Sí, pero un montón. No, no pasa nada. Un montón, amigo. No pasa nada. ¿Cuál fue? ¿Nunca se la chuparon? Nunca te la chupó, Bar. ¿A quién no se la chupó, Bar? ¿Tan cierto? No, basta un montón para un video. Hacete. Ay, por favor. Si la gente supiera que es cierto, bueno, vení. ¿Tiene algo tu canal ahora? Sí, tiene un todo. Miren cuántos seguidores tengo. 239 seguidores. Está flojita. Esperemos que después de este video suba. Acerca de esto me lo diseñó Fleytax, que es esta chica. Ella me ha verificada. Tiene 62 mil seguidos. Estoy saliendo, linda. Qué hermosa. Ella me ayudó con el tema del Twitch, que es un quilombo. Bueno, ella me ayudó y me explicó un montón de cosas. Fleytax, si estás viendo esto, por ayudarme me voy a dejar de coger a tu novia. Muchas gracias. Hablando en serio, voy a hacer tipo claramente IRL. Ah, dijiste que ibas a jugar Fortnite conmigo. Ibas a jugar Fortnite con... ¿Cómo se llama? Bárbara. Me gustaría jugar al Counter, también. Y otros juegos más que ustedes me vayan diciendo. Voy a traer invitados. Voy a traerlo a Kevin. Le voy a traer a Angie. Bueno, a todos. Ni siquiera les pregunté, pero ellos van a venir. Vamos a aprender, vamos a divertirnos. Bueno, nada. Me encantaría decirles una fecha de cuándo voy a empezar, pero me voy a operar de la vista. Y voy a tener que estar un mes medio cuidándome de no estar mucho tiempo viendo la pantalla. Entonces no puedo dar razón a fechas exactas. Pero síganme en mi Instagram y ahí les voy a decir cuándo voy a arrancar, ¿ok? Nada, no vamos a re-divertir, boludo, posta. Pero bueno, gente, muchas gracias. Este es el canal de Twitch The Bar, también. Si le quieren ir a seguir, probablemente ya saben que haga stream. Que ella streamea también, pero bueno, se los voy a dejar. Bueno, gente, muchas gracias por ver el video hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Bueno, acabo de decir algo que ahora sí, no, no puedo decir eso. Bueno, en Steam. ¿En Steam, cara? Si me hubiera re-escapado. Sí, no, yo me voy a pegar cancelada. ¿Qué tal es, boludo? ¿Se había comprado todo? Ay, tiene razón.